Música La justicia ha cometido una atrocidad jurídica Dándole espacio a un anónimo que le ha servido para iniciar una investigación penal contra el presidente Álvaro Uribe Vélez Ese es uno de los deportes predilectos de la Corte Suprema de Justicia, iniciar procesos contra Álvaro Uribe Vélez Pero ahora a lo que nos queremos referir Es a la fuente noticiosa de la que se vale la Corte para iniciar ese proceso Un anónimo Antes de entrar en el detalle de lo que jurídicamente un anónimo representa Hay que decir que un anónimo no solamente es un acto cobarde Como lo dice el presidente Uribe en las reacciones que ha tenido Sobre esta nueva denuncia que se le hace y este nuevo proceso que se le inicia Sino que es un hecho canalla y responsable Cuando uno produce un documento lo firma Se hace responsable lo que dice en el documento La responsabilidad es la primera condición de la conducta del ser humano Uno responde por lo que hace y responde por lo que dice El anónimo no responde por nada El anónimo es un canalla Que se ampara en eso, en el anonimato En el silencio, en la oscuridad, en la sombra Para producir un resultado En este caso para atacar miserablemente a una persona El anónimo Que cosa tan despreciable es un anónimo Hablando jurídicamente tenemos que decir que el anónimo está prohibido en Colombia Como medio de prueba Que sea válido para fundar decisiones judiciales Y en mi parecer, en mi opinión Y lo sostengo mil veces Es un medio completamente inhábil para que se inicie un proceso penal Disciplinariamente lo dice expresamente la ley No se puede basar una investigación disciplinaria en un anónimo Como lo hizo la persona a la que llamo tan cariñosamente el tartufo Maya Villazón En contra mía Se valió de un anónimo para iniciar un proceso Y para edificar una acusación y una condena en mi contra Eso es tan canalla El que lo hace, el que procede sobre la base de un anónimo Como el que firma anónimamente En materia penal está la discusión Yo no tengo ninguna duda como jurista De que el anónimo está proscrito de nuestra legislación penal No solamente como medio probatorio hábil Sino como medio para que se inicie una investigación penal en su contra Y tiene que ser así, queridos amigos Si el anónimo vale para que se inicie una investigación penal Si cualquiera, disparando sobre la sombra Amparado en ese anonimato cobarde Puede acusar válidamente a una persona Para fundar un proceso penal Con todo lo que trae consigo el proceso Por su sola existencia El hecho de que una persona se sienta acusada El hecho de que una persona sienta que está siendo perseguida Presentarse ante un juez Como posible responsable de un delito Ya es un daño suficientemente grave para esa persona Hoy en nuestra parte de historia Hablaremos de el anónimo por excelencia en la literatura universal El proceso de Franz Kafka Un hombre que es acusado sin que sepa nunca por quién Que es procesado sin que sepa nunca por qué Y que finalmente es ejecutado y muerte Sin que hubiera sabido jamás Cuál fue el origen del proceso que se inició en su contra El proceso Así se llama esa obra El proceso Una de las más grandes de la literatura universal Un proceso infame, canalla, miserable Disparado por el anonimato Por la sombra Por el ocultamiento de la identidad De quien se hace cargo De quien se toma la libertad De acusar a una persona La Corte Suprema de Justicia Queriéndolo o sin quererlo Está volviendo este país imposible Inhabitable Piensa usted querido amigo que me escucha Que un vecino malqueriente suyo Decida basándose en un anónimo Acusarlo de un delito Que usted ladrón, estafador, violador, asesino Y que sobre esa base Completamente incierta Y completamente deleznable Se inicie un proceso en su contra ¿Eso qué sería? Una pesadilla Una pesadilla como la que vive el personaje Del proceso de Franz Kafka Que es a lo que está siendo sometido El presidente Uribe Nada menos que por la Corte Suprema De Justicia de Colombia ¿Habrá derecho? ¿Habrá derecho? De aquí en adelante ¿Qué va a pasar? Que los anónimos se van a multiplicar Exponencialmente Y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Los jueces penales Tienen la obligación De abrir un proceso penal Porque les llegó un papel Que nadie sabe quién lo firmó Que nadie sabe con qué intención se hizo Por el que nadie responde Y por eso se inicia Nada menos que un proceso penal Contra una persona Protestamos Y no solamente es por el afecto Y el respeto Que nos une con el presidente Uribe Es que esto ha podido suceder Con cualquier ciudadano Y nos hubiera parecido Igualmente indigno El anónimo en sí mismo Y la conducta De un juez Que acepta el anónimo Como base De un proceso penal Lo que hace la Corte Suprema de Justicia No tiene nombre Y es de una peligrosidad Inmensa para las relaciones sociales Van a prosperar los anónimos Se van a multiplicar los anónimos Y los procesos penales Que no tienen responsable Una noticia crimen es irresponsable Un documento sin autor Es un contrasentido en derecho Una denuncia Sin persona conocida que la haga Es una cosa miserable Aceptar esa denuncia Como la base de un proceso penal Es un acto No solamente equivocado Inicuo Del juez Que tiene la indecencia De iniciar un proceso penal Sobre la base De un acto tan despreciable Como el de una noticia anónima No porque sea contra el presidente Uribe Porque hubiera podido ser Insistimos contra cualquiera Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia Es sentar la base Para un país imposible El país Que Procesa a la gente Que la persigue Que la somete A las Muy duras pruebas De un proceso penal Por anónimos Que horror El país Que nos está creando La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia